que tal amigos muchísimas gracias por seguirme acompañando mi nombre es jerry espero como siempre que este vídeo te encuentre con muy buena salud hoy voy a estar jugando un poco de the witcher 3 the wild hunt esta es la versión de next gen si tienes alguna pregunta o petición por favor házmela saber en los comentarios y como siempre si pudieras apoyar mi canal con darme un like o el que te suscribas o el que quizás es que compartas mi vídeo yo te lo agradecería de gran manera pero bueno entonces sin tardarme más acompáñame ahogados ok vamos a parquearlo por aquí sin donde no se dañe mucho porque si se daña conforme nos atacan y luego se le van cayendo las piezas al barco bien llegamos me escuchas y se quebró ya dice que dijiste tienes que tener mucho cuidado ok aquí y ahí ¿saben qué? voy a salvar otra vez no quiero volver a cruzar todo eso y después morirme aquí porque hay varios enemigos aquí ¿quién está gritando? alguien está gritando una mujer ¿qué estás haciendo bruto? ¿por qué? ¿por qué? ah golpes uy ¿qué son estos? ah cabrón uy ¿qué son estos? ¿estos serán los que están gritando como mujeres? ay cabrón qué feos están estos cuates yo pensé que eran ahogados pero no ay cabrón uy 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 oh oh explotan ¿demonio? ay cabrón quítate girl quítate uy ah cabrón son como bombas pero yo escuché a una mujer gritando oh este sí es un ahogado qué granul es este cuate yo no entiendo por qué de repente girl se pone a agarrarlos a trompones como que si no tuviera espadas bien esa ha de ser la torre uy hay bastantes enemigos en este área uy vean una entrada aquí me gusta porque rellena mis este mis bebidas y mi vida vamos a ver qué aquí un tesoro ah guantes de asalto ok eso es todo ah ok esperaba un poquito esperaba más ahogado está aquí arribita de nosotros ah cabrón ¿dónde salieron todos mis cuates? hijos de su madre me van a matar ahora es cuando girl estos movimientos de de brujo no me los conocían mira Dias wow como casi me matan que poquitos no votaron no votaron nada estos oh el camino es increíble cuánta vida me quitan vámonos a la pregada qué es eso oh son cus estoy volviendo un experto en bestias ahí está ahí cayó a la pregada esta isla está horrible llenísima de de monstruos y aquí un panal ah cabrón vieron esas las 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 abejas venían hacia mí vento isla de isla oh ya encontramos un un nuevo como viajar a esta isla ay quítate 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 Ok, ya vamos llegando Opcional, usa la lámpara para encontrar fantasmas Ah, ok, opcional, vamos a hacer eso entonces Si nos dan más puntos, ¿por qué no? Ay, como hay ghouls ¿Será que es porque es de noche? ¿Ahora no puedo hacer esto? Oh, qué mala onda Híjate de tu madre Vamos, girl, tú puedes, tú puedes, girl Ya vale Uy No puedo creer que no me mataron Ahí viene otro No puedo creerlo No puedo creer que solo me mataron Un cadáver reciente Debieron haber venido aquí Después de la muerte del noble ¿Dónde podría usar la lámpara Para ver fantasmas? Tal vez está aquí por todas partes Vamos a equiparla Oh, aquí está la lámpara No, aquí está la lámpara Bien Venga, ahí hay una luz verde ¿Será un fantasma ese? Uy, nos van a casar Uy, sí son fantasmas Cállate imbécil Sigue parloteando Y hasta el doble te oirá Nah, debe estar tirado sobre los cojines De seda llenándose de carne Sin sospechar lo que está a punto de ocurrirle Todo despejado muchachos A ellos Estos atacaron Les cayeron de sorpresa A los de adentro Me imagino Miren Miren Como hay abejas Oh, es una de esas Ay, de esas que Waterhacks Que le llaman ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Woo! Dale Y uno Y una vez Yo pensé que sabías Yo pensé que ya sabías de mí ¡Vámonos! ¡Eso! Vamos, Geralt Vamos, Geralt A ver ahora Ah, cabrón ¿Y aquí qué hagan? ¿Qué los habrá llevado hasta acá? ¿El hambre o la codicia? Sí, cierto Porque se oían como que En esa grabación Se oían como que no muy Necesitados Se oían como con maldad No veo más luces verdes Oh, mi espada está dañada Vamos a curarla A curarla Vamos a arreglarla Oh, de una vez Tres No, treinta Ah, cabrón Apropiado el libro Ok Ah, estas son para las espadas No, por eso no podemos ponérselas ¿Y esta cómo la haré Para cambiarle de color a mi? ¡Oh! ¡Oh! ¿La pintamos a varilla? Oh, que suave Eh, pero solo pinta No pinta todo O sea que necesito un botecito Para cada pieza Ah, bueno, en realidad En parte siento que no está mal Porque así puedo ponerle los guantes de un color Las botas de otro color ¿Verdad? Sí, como que la aclaró más Ja, ja, ja Me gusta Ah, qué suave Qué suave Qué bueno que le agregaron eso Luego le voy a poner este traje Ajá De verías Eh, no está No está nada feo este traje Como quisiera poderle Ponerlos Como Ponérselos encima de mi De mi De mi Este Armadura Como para tener las Los atributos de mi armadura Y el look de esta otra armadura Ah, se ve suave Me gusta Ok Vamos a darle una vueltecita A este lugar Por si acaso Solo para asegurarme Que no se me pase nada Y si veo alguna luz verde Utilizo Ahí está cayendo la luz verde Tenemos que huir Rápido Millie Millie ¿Qué pasa? Millie ¿Qué pasa? Tengo calor Quema ¿Qué? No No Atrás No me dejes No Pobre Algo le cayó A este pobre Yo creo que Si los maldijo El brujo Que vivía aquí Hay una subida aquí Y hay una subida del otro lado Está cerrado por este lado Ok Oh, ese está abierto Ok Ah, cabrón ¡Escala! Oh, miren Ahí hay luz ¿Los campesinos no vinieron aquí En En Son de Paz? El lugar está lleno de ratas Vivas y muertes Creo que se alimentan de De cuerpos No me tienes que dar detalles Dice Sangre Muchos han de haber muerto aquí ¿Dónde está ese señorito? Ahí Tumbado Inmóvil Como una estatua Con la cabeza ¿Qué? Como un campesino Y se está chapoteando En su propia sangre Y mierda Oh, tiene ¿Qué? Le dieron una muerte Muy rápida Dice Deberían hacerlo sufrir Él no es el único Aún quedan sus hijos Y su hija Vamos arriba Oh Qué oscuro esto Oh Wow O sea, los campesinos Vinieron aquí a hacer algo malo O sea A saber por qué tenía tanto odio en ellos Uy, uy, uy Uy, qué miedo Uy, qué horror Uy, qué feo se siente esto Están tocando la puerta Yo nunca me imaginé Que el Witcher Fuera a ser como de horror Pero Uy, uy, uy Uy, uy Uy, uy Vean cómo se mueve eso Uy, qué horror Ok Se abrió la puerta Se abrió la puerta A la fregada Uy Uy A la fregada Y la fregada No sirve de nada Imagina el todo el año Que causaran Si nadaran hasta allá Nadar Las ratas ¿Cómo van a hacer algo así? No te preocupes por ellas Son unos bichos muy listos Oye ¿No te parece Que están muy alteradas? ¿Qué es? Aletargadas Tendrán Sarna Y ese aedor Estaban infectadas Las ratas con algo Y luego Las dejaron libres A la fregada Ok Guacala Se nota que están espantando En este lugar No empieces Anabel Vuelve a tus tareas Siempre con tus cuentos Sobre los estúpidos campesinos Ese bobo Logró llamar tu atención De acuerdo Pero Ese tal ¿Qué? Mi señor Campesinos Han franqueado La puerta De la torre Wow Wow Gracias. ¡Uy! Alguien salió corriendo. ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? ¡Wow! ¡Qué ratototas estas! ¡Guácala! ¡Geralt! ¿No es el más Geralt? ¿A qué opinas? Se siente que va a estar súper fridísimo En este lugar, ¿se imaginan? ¡Miren qué raro eso que está allá! ¡Ah, cabrón! Se ve como un árbol de espinas o algo así ¡Uh, allá hay bien tesoro ahí abajito! ¡Ajá! Oro, mucho oro, dice Es extraño que sigue aquí El hombre murió hace tiempo ¿Quién es eso? Enseña, muéstrate ¿Alguien ahí? ¿Quién eres? ¿Alguien lo atacó? ¿Alguien lo atacó a este cuate? ¡Uy! ¡Uh! ¡Qué horrible eso! ¿Cómo es eso, verdad? ¿Cómo hay lugares en los que se siente algo? Ok, la vamos a seguir ¿Se dio para arriba? Ok, vamos arriba ¡Uy! ¡Qué horrible eso! Vean, una marca en la mano Uy, no, qué horror ¡Uy! ¿Dónde estás? ¿Has llegado a la laboratoria A la parte de la tarea? ¿Has llegado hasta arriba? ¿Alguien cruzó? ¿Alguien arrastró? ¿Alguien arrastró De un lado, al otro De este piso Algo, dice ¿Qué hice? ¡Uy! 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 ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren aquí hay algo! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy! Ahorita mi gato se me acercó Y lo sentí en la pierna Y me sacó un susto Ay, alguien está llorando ¡Wow! ¡Es un laboratorio! Muy bien equipado también, dice Oh, miren ¿Qué hay aquí adentro? ¡Uy! ¿Qué será esto? Experimentando en humanos ¡Oh! 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 Y lo hubieran seguido haciendo Si la conclave todavía Estuviera a cargo ¡Oh! ¡Qué horror! El mago que vivía aquí Estaba experimentando en humanos ¡Anabel! ¡Oh!